Ok gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otra parte de Doom 2 Seguimos justo donde quedamos en la parte anterior Bien, veamos que acontece Vamos primero por acá Ok ¡Suscríbete! 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 Ok No se puede hacer nada Bien, y como agarro eso entonces Parece que es por la otra Ok, parece que es por... Vamos a guardar primero Ok, ya guardamos Eh... Eh... Bueno... ¡Suscríbete! 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 Me parece que el Wartens Bien, 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 lo logramos, lo logramos Ya, no puedo hacer nada porque no tengo la tarjetita azul No hay otra puerta aparte de esa Ok No hay otra puerta Tengo que subir Aquí había una vida Perfecto No hay mucho pero algo es algo Ahora No hay otra puerta Perfecto. Bien. Nada más por acá Parece que... no Nada más por acá No 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 Ahí es de donde venimos. Ah, que me cae mal ese engendro de mierda, weón. No parece haber nada. No se puede abrir. Ok, aquí vamos. Bien, y... ¿No hay otro interruptor? Quizá... Y acá... Tampoco. Eh, ya, subamos. Ok, bien. Primero lo primero. Guardar. ¡Suscríbete al canal! Y no hay nada más. 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 Bien, bien, bien. Ok. Ah, qué bien. No tengo la llave azul. Ay, conchito Mario. Bien, por acá no es. Me queda otro camino. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 Hay un teletransportador, hay un teletransportador ¡Suscríbete! No me interesa irme por él por ahora ¿La puerta roja dónde estaba, weah? Bien, me voy a guardar primero que nada miteinander ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bien, y ya tengo la azul... Ah, la azul iba en el caminito ¿Dónde está? Acá está Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Ok. Bien, ya nos podemos ir. Tenemos la amarilla. Ay, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sigo un poco refriado. Pero ya estamos un poco mejor. ¿Dónde estaba la wea amarilla? Ahí hay toda un área. Ese teletransportar que está ahí no me da confianza. Ah, qué bien. Acá está. Bien, vamos. ¿Cachamos que viene a ese lado? No. Ya está, vamos. Perfecto. Ok. Ok. Ah... Vamos, agriculture. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal... ...quearon un poco de vida aquí... ...eh... Menos mal dejé vida, wey... ...eh, otra... Bien, aquí había una puerta... ...si no estoy mal... Bien, aquí había una puerta... ...si no estoy mal... Ok... Bien, estamos dados para el éxito... ...ah... ...aquí no aparece mucho... Bien, voy a guardar... ...que no quiero... ...no quiero cagarla... ...esportar... ...esportar... ...esportar.... ...este... ...esportar... ¡Suscríbete al canal! 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 Maldita sea 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 Maldita sea